El que tiene cero por fin Su amor es un huracán Yo arbolzor Doblándome bajo el peso de su viento y gracia Y así de repente Ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu afecto por mí Oh, Él nos ama hoy Cuánto Él nos ama Él nos ama hoy Oh, Él nos ama hoy Oh, Él nos ama hoy Oh, Él nos ama cuando Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Él es mi premio y yo No hay tiempo No hay tiempo de persistir Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama cuando Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él es mi premio y yo Oh, Él nos ama 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 Oh, Él nos ama